En un operativo conjunto entre la policía del municipio de Guanipa y la policía del municipio de Freyte, el día de ayer cayeron en un enfrentamiento frente a las comisiones policiales cuatro delincuentes, los cuales habían desarrollado un secuestro masivo en una empresa ubicada en la zona industrial del municipio de Guanipa. Estos delincuentes desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde aproximadamente, habían tomado el control de esta instalación, de esta empresa petrolera, llevándose un conjunto de maquinaria, vehículos transportando máquinas para soldar, una llamada oportuna por parte de un vecino, lo hizo saber a la institución Poli Guanipa, inmediatamente se hizo presente el cuadrante y se desarrolló un proceso de persecución que se inicia en el municipio de Guanipa y termina en el municipio de Freyte. El Poli Freyte se incorpora frente a la institución y en dos enfrentamientos consecutivos cayeron cuatro peligrosos delincuentes, tres de los cuales están plenamente identificados, uno de ellos todavía desconocemos su identidad, hicieron armas contra las comisiones y cayeron en un enfrentamiento. Podemos establecer que pertenecen a la peligrosa banda denominada El Niño Wimpy, que es la que se está encargando de todo lo que tiene que ver con la extorsión masiva que están sufriendo los empresarios de la industria petrolera en la faja petrolífera del Orinoco. Una demostración que las instituciones policiales en conjunto con los dispositivos del Plan Patria Segura están siendo efectivos en la faja petrolífera del Orinoco, combatiendo la delincuencia en toda esta importante zona de nuestro estado. Tres de ellos tenían los documentos de identidad, tenemos la información de que uno de ellos se llama Alfredo José Rodríguez Rosales, otro se llama Kender José Velázquez Meaño, uno de ellos incluso tenía antecedentes por el 6PC del Tigre por porte ilícito de armas. Estamos ahora a la entrega de lo que son los teléfonos para establecer el cruce de llamadas. Nos ha indicado el propietario de la empresa que estas personas llegaron allí con la intención de hacer un cobro de vacunas y en el proceso de persecución que se hizo trataron de arrollar a un funcionario policial, el cual cayó de la moto y sufrió algunas lesiones. Son unas bandas que se dedican a la extorsión, al secuestro de materiales. Ya una llamada entre Poliguanipa y Polifreite, nosotros mismos articulamos ahí y vamos a todos esos delincuentes que se atrevan a meterse dentro del municipio Freite, como el municipio Guanipa, como el municipio del Tigre, lo vamos a seguir hasta abajo, las piedras. Vamos a buscar a estos delincuentes que someten a la gente, que hasta las asesinan. Nosotros tenemos ya un plan diseñado para nosotros seguir. El día de antiguo, la misma policía, los mismos policías que agarramos a las mismas personas que querían quemar un pozo de gas con 24 bombas Molotov, tenían una escopeta, esas ya declaraciones salieron, pero es en el mismo eje, lo que es San Tomé y lo que es Guanipa. Para nosotros seguir buscando a estos delincuentes que se metan en el municipio de Guanipa, como en el municipio Freite, nosotros lo vamos a buscar con la Guardia Nacional, con la Policía del Pueblo, cuidando sus derechos fundamentales, pero primero vamos a buscar a estos delincuentes que se vienen asartando, robando, secuestrando gente dentro del municipio Freite y gente como empresario, como gente de pies pulmados.